Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traigo un vídeo que me lo habéis pedido desde hace meses, que es hablar acerca del gobierno de coalición conformado por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y por Unidas Podemos y que está perseguido por Pedro Sánchez. Como bien sabréis, este gobierno se ha autodenominado el gobierno más progresista de la historia de España. Y realmente, con el paso de los meses y con el paso de los años y su praxis política, han demostrado realmente que no son el gobierno más progresista de la historia. Y bueno, quiero daros a conocer cuál es la verdadera cara de este gobierno, y unas pautas para que os deis cuenta en qué ha repercutido la praxis política de este gobierno de coalición. ¿De acuerdo? Porque es muy importante caracterizar este gobierno de coalición. Porque, bueno, tengo distintos temas hablando acerca de ciertas decisiones en concreto que ha tomado este gobierno, acerca de Podemos, acerca del régimen del 78, pero no ha hablado en concreto sobre este gobierno. Entonces, bueno, quiero dar unas pautas, quiero refrescaros la memoria con algunas prácticas reformistas que han hecho y que, bueno, creo que el pueblo trabajador español lo está sufriendo en sus propias carnes, ¿no? Y, bueno, caracterizar correctamente el gobierno de coalición de Partido Socialista sobre el español, el PSOE y Unidas Podemos. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Esto es RedPlaneta! ¡Comenzamos! Bueno, primeramente, lo que quiero recordar es que este gobierno se conformó a raíz de las últimas elecciones, que, bueno, no sé si os acordáis, sobre todo los espectadores españoles, no sé si os acordáis, la mayoría de los lemas que se escuchaban en la mal llamada fiesta de la democracia, ¿no? El que, bueno, que había que parar el fascismo, que si no se iba a votar realmente los fascistas iban a coger el poder, ¿no? Como si realmente el fascismo se detuviera echando una papeleta en una urna, ¿no? Todos sabemos cómo se combate el fascismo realmente, ¿no? Pero, bueno, hicieron, utilizaron esas proclamas, esas máximas, esos lemas para engañar al electorado y que la gente fuera a votar para que la abstención tampoco fuera muy alta. Y, bueno, realmente hemos visto, ¿no?, qué es lo que han hecho. Porque, bueno, sí, ganó el PSOE, pues hizo un gobierno de coalición con Podemos y vendieron a todo el mundo la moto de que esto iba a ser el gobierno más progresista de la historia, que no se iba a dejar a nadie atrás, que se iban a realizar políticas de verdad y políticas sociales para ayudar al pueblo trabajador. Bueno, ahí vimos que estaba Pablo Iglesias en el gobierno, actualmente, supuestamente, hay ciertos personajes que se autodenominan comunistas en el gobierno, que, bueno, que de comunistas tienen lo que yo tengo de congoleño, ¿no? Pero, bueno, ahí está, ¿no? Y esto crea realmente confusión, ¿no? Porque es como una maniobra política, tal vez mejor dicho, psicológica, para hacer ver a la gente, porque yo, sinceramente, después de todo lo que ha pasado y toda la toma de decisiones que ha tenido este gobierno, que haya gente, todavía que se pense que este gobierno es el gobierno más progresista de la historia, pues, sinceramente, aún sigue con la venda y es incapaz, ¿no?, de realizar un análisis objetivo, real, de lo que ha supuesto todo el mandato de este gobierno en coalición. Y, bueno, quiero recordar también lo que ya dijo Rosario Usenburgo, ¿no?, en su libro Reforma o Revolución, ¿no?, que el reformismo inevitablemente deviene en frustración, ¿no?, ¿por qué? Porque normalmente el reformismo, el reformismo progresista, ¿vale?, practicado históricamente por la socialdemocracia o, bueno, la izquierda, digámoslo así, como genera expectación, como ilusión a la gente, sobre todo en las elecciones, porque se creen que, bueno, se va a apartar a los rancios, se va a detener el fascismo y todo eso, pues, cuando esta gente llega al poder, el pueblo trabajador ve que prácticamente se sigue haciendo lo mismo, o peor, peor, la gente se frustra, la gente se enfada. Claro, ¿quién aprovecha todo esto? La derecha, lo aprovecha la derecha, para decir, ves la izquierda que mal gobierna, no saben administrar un Estado, etcétera, etcétera, además, claro, como supuestamente hay comunistas, cada vez que diga comunistas en este vídeo va a ser comunistas, en el gobierno, pues, ah, socialismo empobrecedor, el gobierno socialista bolivariano de España nos está llevando al desabastecimiento, etcétera, etcétera, claro, genera frustración y, si a alguno le queda alguna duda, ¿no?, en las siguientes elecciones, a mí, yo no tengo al menos ninguna duda, de que va a ganar la derecha de calle, pero es que de calle, y de izquierda se va a pegar un batacazo increíble. La izquierda, se va a pegar un batacazo increíble. Eso creo que va a ser un hecho, y realmente lo tiene envenecido, en mi opinión. Bueno, entonces, yo aquí he apuntado, de hecho, he estado, antes de hacer este vídeo, he estado un poco pensando, ¿no?, repasando, todo este, bueno, toda la toma de decisiones que ha tenido el gobierno desde que se conformó, y la verdad que había unas cosas que ya las tenía olvidadas, ¿no?, porque, bueno, hay tantas cosas, hay tantas cagadas y tantas cosas, la pandemia de por medio y demás, que a uno, pues, le cuesta clasificar toda esa práctica política socialdemócrata y reformista que ha hecho este gobierno, ¿no? Pues, bueno, lo he recopilado y lo tengo aquí delante. Y os lo voy a ir diciendo porque veréis realmente que este gobierno no es el gobierno más progresista de la historia. Es más, está acercando peligrosamente, ¿vale?, un, no sé cómo decirlo, un parar de tener realmente toda la movilización popular, ¿de acuerdo? O sea, nos están, la gente cada vez, sus condiciones de vida son peores. Toda la vida misma es más cara. Cada vez que hay una protesta contra el propio gobierno, lo que sea, siempre suenan ahí las voces de alarma de que, no, los fascistas, ultraderecha y demás, ¿no? Porque no tienen otra, no tienen otra, no tienen otra con qué, como no tienen razón, y como además son políticos muy malos, no saben cómo contrarrestar, ¿no?, todas esas protestas, con qué argumentario tener para poder, digamos, desmontar, digámoslo así, lo que estos protestantes defienden, ¿no? No pueden. Entonces, claro, pues, recurren a estos infantilismos, ¿no? Estas puerilidades del palo de que, no, los fascistas y grupos oscuros ultraderechistas y demás, como estamos viendo con los transportistas, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Primeramente, o sea, este gobierno lo que ha realizado es un reformismo insuficiente, ¿vale? Si uno ha leído los fundamentos del leninismo de Stalin, Stalin dedica un capítulo a las reformas, porque las reformas per se no son malas. Ahora bien, a uno se le llevará la mano a la cabeza por lo que he dicho, pero no, realmente Stalin lo dice. ¿Por qué? Porque es muy diferente que el reformismo se aplique en un Estado burgués, porque no puede sobrepasar el límite burgués, no puede. Y si realmente atenta, practicando reformismo, digamos, un reformismo patriótico, sincero, honesto, o Salvador Allende es el claro ejemplo, ¿no? Y si empieza a tocar los intereses de la alta burguesía, fuera, lo apartan, ¿vale? Pero el reformismo es diferente cuando se aplica en un Estado socialista. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones viene desde abajo, arriba, centralismo democrático, ¿no? Entonces, bueno, a veces el reformismo en un Estado socialista, reformismo progresista, reformismo revolucionario, ¿vale? Si entendemos la dialéctica, realmente sabemos que no, las cosas mantienen su esencia. Y con las reformas ocurre prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los Estados burgueses, la socialdemocracia, si por algo se caracteriza, es por realizar un reformismo, además de mala calidad, para nada patriótico y para nada progresista. Y yo creo que, en este sentido, el PSOE es el campeón, pero es que, de las peores socialdemocracias reformistas que hay actualmente en Europa. Pero bueno, por ejemplo, las reformas laborales, ¿vale? La reforma laboral, los españoles ya lo sabrán, ¿no? La reforma laboral del PP, bueno, era muy, la verdad, que era, bueno, atentaba contra muchos derechos de los trabajadores y realmente, pues bueno, beneficiaba en casi su totalidad a la patronal, ¿no? Y, bueno, creó trabajos precarios, temporales, etc, etc, ¿no? Claro, uno de los lemas, uno de los promesas de este gobierno, antes de conformarse, era derogar la reforma laboral. Es que, además, hoy en día, a diferencia de hace 100 años con Lenin y demás, es que hoy en día existe la hemeroteca, que cualquiera puede ir a ver y escuchar a Yolanda Díaz, escuchar a Pedro Sánchez o escuchar a la vicepresidenta, decir, vamos a derogar la reforma laboral. Sí, sí, la vamos a derogar. Mentira. Mentira. Es que no la han derogado. O sea, ahí está la reforma laboral. Y me dirá alguno, no, pero si no es la misma reforma laboral. No, lo que han hecho es una reforma de la reforma laboral. O sea, parece un trobalenguas, ¿no? Porque, bueno, el presidente de la patronal ya dijo que la esencia de la reforma laboral del PP se mantiene. Es así. O sea, uno tiene que sospechar cuando sindicatos, que ya sabemos que son hoy en día los sindicatos mayoritarios, y la patronal, los agentes sociales, ¿no? Se ponen de acuerdo y le dan el visto bueno a esa reforma de la reforma laboral. Le dan el visto bueno, ¿no? Pues, eso huele mal. Eso huele mal y de entrada la gente tiene que desconfiar. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que apoya a estos partidos o que apoya al gobierno dice, ya, pero mira el PP cómo se opone, si sería su reforma daría el visto bueno. No, no. Es que el PP, nunca, en materia de política interior o económica o lo que fuera, no puede ir de la mano al PSOE. Es que se les vería el plumero. Se les vería el plumero. Entonces, bueno, tienen que marcar distancias porque saben que esa reforma laboral va a salir con el gobierno y sus socios. Entonces, bueno, pues, se aparta, se queda en su posición de oposición y ya está. Pero es que ya lo admitió el presidente de la patronal. Que la reforma de la reforma laboral mantiene la esencia de la reforma laboral del PP. No lo han derogado. No lo han derogado. Es que no lo han derogado. Y eso es muy importante. Porque si fuera un gobierno más progresista de la historia, hubiera tenido la valentía de coger el toro por los cuernos y quitar esa reforma laboral. Pero es que no puede ni quiere. Es que es así de claro. Entonces, que realmente se laven la boca antes de autoproclamarse como el gobierno más progresista de la historia. Porque no lo son. ¿De acuerdo? Luego, otra de las cosas es la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Porque esto, uf, lo hemos tenido que aguantar durante meses. O sea, peleas, ¿no? Que si 3 euros arriba y no sé cuánto. Bueno, auténtica vergüenza, ¿no? Sí, en comparación con el salario mínimo interprofesional en la época del PP, ha subido. Sí, no sé si actualmente está ya en los 1000 euros. No lo sé. Pero es que aquí hay trampa. ¿Por qué digo que hay trampa? Porque el salario mínimo interprofesional ha subido, sí, de acuerdo. ¿Y el coste de la vida? El coste de la vida ha subido. Muchísimo. Ha subido mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no va en concordancia la subida del salario mínimo interprofesional. No va en concordancia con el coste de la vida. Es que no va. Las cosas valen mucho más. Muchísimo más. Y más ahora, actualmente. Con la guerra de Ucrania, con la cagada que ha cometido España, con lo del Sáhara y bueno, y la puñalada trapera que la ha metido Argelia. Las cosas valen más. Entonces, bueno, y esta es otra de las cosas, ¿no? ¿Cómo justificar, prácticamente, que la subida de todo viene por Putin? Como si no vinieran subiendo, prácticamente desde verano. Batiendo récords la luz. Y no había guerra en Ucrania, ¿eh? No había. Y cómo se estaba notando la inflación antes de la guerra de Ucrania. Pero es que, ¿por qué tienen que utilizar todas estas mentiras? Es que no lo entiendo. No, porque es que se quitan la careta ellos solos. Y los sindicatos, lo mismo. Tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Tres cuartos de lo mismo. Claro, además, es que aquí también hay doble trampa en el salario mínimo interprofesional. ¿Qué porcentaje de la población cobra el salario mínimo interprofesional? Es que no llega ni a la mitad. Ni a un tercio de la sociedad. La mayoría cobra, bueno, cobrará más. O directamente cobra menos porque muchos no tienen ni contrato, trabajan en negro. Porque la economía sumergida en España es muy potente. Claro. ¿De qué sirve el salario mínimo interprofesional? Además, aquí... ¡Uh! Sube el salario mínimo interprofesional. Aquí sí que no ha habido acuerdo con la patronal. ¿Qué es lo que ocurre en la patronal? Bueno. Las grandes empresas no tanto, pero los pequeños comerciantes, ¿qué es lo que hacen? Creo que todos hemos trabajado o en un bar, o en un pequeño comercio, ¿no? Casi todos, lo creo, al menos. Tal vez me equivoco. Igual los que me están viendo han tenido otros trabajos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de contratar, si se lo ha subido el salario mínimo interprofesional, esta persona acaba tirando de los... Bueno, no te hago contrato, te pago en negro o tal. ¿Por qué? Porque no acepta esa subida del salario mínimo interprofesional y porque no va a aceptar pagar mil euros mínimo un trabajador. Entonces, bueno, me haces cuatro... O eso. Se parte la jornada. Es decir, envejecerme ocho, me haces cuatro... Y estas trampas... Entonces, claro, no... Además, el coste de la vida, además, sube, sube, sube y sube. Entonces, la inflación... Claro. Esto tiene trampa. Tiene trampa. El salario mínimo interprofesional. Otra de las cosas. Todas las reformas, digámoslo así, que se han implantado, casi brevemente las voy a mencionar, ¿no? El cobro de autovías, que, por cierto, ha quedado paralizado por ser una medida bastante impopular, aunque ahí está. El impuesto a los hidrocarburos, con todo lo que está cayendo, ¿no? El impuesto al transporte aéreo. El impuesto al transporte aéreo. Claro. Todo esto en nombre de la economía verde. Cómo no, ya lo sabéis. Y, bueno, todos estos impuestos... Ah, que alrededor... Esto lo he mirado a la mañana. Alrededor de 100.000 personas siguen en ERTE en España. Y, además, se corra el riesgo de que ese ERTE se convierta en ERE. Claro, una auténtica vergüenza. Pues todas estas cosas, todas estas cosas, realmente, son reformas, ¿vale? Que golpean directamente contra el bolsillo del trabajador. Y si esto lo hubiera realizado la derecha, o lo hubiera realizado el PP con la mayoría absoluta, tal vez me equivoque, pero yo quiero pensar que muchísima gente estaba en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Mira, me acuerdo lo que me dijo a mí una persona mayor en el bar. A ver si compartís lo que él me dijo. Yo prefiero que se ponga un gobierno reaccionario porque así tiene el chaleco reflectante y le veo venir. ¿Qué es lo que ocurre? Que con un gobierno de izquierdas, con Podemos, el Partido Socialista, y luego tiene el apoyo de los partidos independentistas y demás, como que, claro, luego te la meten y no lo ves venir, no sabes de dónde vienen las hostias. Efectivamente, comparto bastante el análisis porque si tú ves que es una persona reaccionaria, rancia, de derechas, cerrado, de la derecha cabezona, que tiene chaleco reflectante de E, que yo te voy a joder, lo ves. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente son como camaleones, ¿no? Digámoslo así. Y además se autodenominan izquierdas. Y además, bueno, y en suma, que estén ciertos comunistas en el gobierno, pues, y todo esto, todas estas reformas, te la meten en nombre, pues eso, por ejemplo, lo que ha dicho, ¿no? El cobras autovías, el impuesto al hidrocarburos, el impuesto al transporte aéreo, pues, en nombre de la ecología y de la economía. Verde, y bueno, y todo esto, ¿no? Y claro, y la gente, ñam, ñam, ñam. Y si esto lo hubiera hecho la derecha, pues otro gallo cantaría. ¿Qué es lo que ocurre también? En cuanto a política exterior, ¿qué está haciendo el gobierno de España? Pero, ¿qué está haciendo? Primeramente, yo no sé si viste ese último vídeo que hice acerca del Sáhara y la traición que había cometido el gobierno español siendo España la potencia administradora en el Sáhara. Es un auténtico atropello. Yo ayer estuve en la concentración en Donosti, San Sebastián, en favor del Sáhara, escuchando lo que decía la gente, hablando con algunos y demás, y es auténtica vergüenza. Prácticamente nadie lo comparte. Yo al menos la sensación que tenía, porque bueno, había gente de todo también, de cientos partidos y demás, y bueno, la opinión unánime era que era una auténtica traición por parte de España. Una auténtica traición. Y una vergüenza. Y es que además lo que digo, la puñalada otra pera que le ha metido a Argelia. Es que además no es ni inteligente. Es que no es ni inteligente realizarlo. Lo siguiente que va a ser por parte de Marruecos, porque claro, el gobierno dice no, es que así controlamos el flujo migratorio marroco, se compromete, pero ¿quién ha provocado los problemas y las crisis migratorias? Ha sido el propio Estado marroquí. Joder, ¿cómo no va a controlar el flujo migratorio si lo ha cedido, si ha reconocido su petición de soberanía sobre el Sáhara? ¿Cómo no va a controlar el flujo migratorio? Faltaría más, ¿no? Pero, lo que hay que hacer realmente es un Estado fuerte y decir, no, de aquí no vas a pasar. Y punto. Eso es lo que habría que hacer. Y no realmente ceder, ceder, ceder y ceder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si hoy he leído que en el 2007 España no tomaba como serio la propuesta de autonomía para el Sáhara que hizo Marruecos? No era serio. Ahora sí es serio. ¿Por qué? ¿Por qué sería ahora? Y además, una cosa digo, Marruecos no ha, no se ha quitado de la cabeza que Ceuta y Melilla algún día se eran Marruecos. No se la ha quitado, ¿eh? O sea, nosotros, España, haciendo cesiones y cesiones. Bueno, política exterior de España, ¿no? Luego, con Ucrania, la paz, la paz, la paz, y mandamos armas. Estamos viendo fotos, fotos, de neonazis con las lanzagranadas, creo que eran lanzagranadas, fabricadas en España. Y luego llegarán las elecciones y dirán, no, hay que votar para parar el fascismo si estáis armando fascistas. También era la Guardia Nacional Ucraniana, pero fascistas también. Y luego diréis que hay que parar el fascismo votando. Es que es patético. Es que es patético. Luego, claro, en verano acogerán la cumbre de la OTAN en España, pero, pero, una cumbre de la OTAN la más polémica de todas. Que están invitadas Ucrania y Georgia. Con todo el conflicto de Rusia. ¿Cogéis? Y, 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 y bueno, vamos a celebrarlo en Madrid. Y claro que sí. Claro que sí. Somos los perritos falderos de Estados Unidos. Es que no hay más. No hay más. Y eso ha consistido históricamente España. Y bueno, y este gobierno no ha hecho nada más que multiplicar por 10 esa servidumbre, ese bueno, estar supeditado a Estados Unidos, ¿no? Ha multiplicado por 10. ¿En aras de qué? ¿De qué? ¿Destacar internacionalmente? ¿No hay otras medidas políticas? Porque realmente esto no es para nada progresista. Es que no lo es. Es que no lo es. No se puede considerar un gobierno que está totalmente vendiendo su soberanía a terceros países, en este caso a Estados Unidos o sea, a la Unión Europea y considerarse el más progresista de la historia. Y para que si a alguien le quede alguna duda que España tiene una soberanía limitada que para controlar lo que ocurre en su territorio, pues mira, hoy por ejemplo España quiere, bueno, para paliar la crisis ucraniana quiere aumentar un 10% de campo emotivo, ¿no? Bueno, pues para hacerlo que un Estado fuerte y soberano lo haría y punto, bueno, le tiene que pedir permiso a Bruselas, no a papá le tiene que pedir permiso, ¿no? Auténtica vergüenza. Entonces, bueno, seguimos. Todo esto que crea sobre la sociedad que efecto crea, bueno, pues lo que crea realmente es lo que dijo Rosa Usenburgo, frustración. Crea frustración. Y no solamente eso, sino que su pobredumbre ideológica tirando de la amenaza fascista y que para los fascistas porque, claro, os tenéis que votar a nosotros porque es que si no a la izquierda, porque si no luego vienen los fascistas y esto también me suena al cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo y luego cuando viene el lobo no le vamos a creer a nadie. Eso es lo que va a pasar. Que viene el lobo, que viene el lobo y luego cuando viene el lobo es que el pueblo trabajador no va a creer a la izquierda o a los comunistas que ya lo estamos advirtiendo desde ya el proceso de fascistización que se está viviendo prácticamente en todo el mundo occidental. Luego no nos van a creer. ¿Por qué? Porque estos palmeros del capital lo están repitiendo una y otra vez una y otra vez rebajando la esencia de esa alerta, digámoslo así, para que no signifique nada. Eso es lo que está ocurriendo. Otra de las cosas, la imposición del discurso único y lo que llaman también dictadura lo políticamente correcto, ¿no? O sea, ¿qué vergüenza es esta? ¿Qué vergüenza es esta? O sea, que se pone un discurso y de aquí no puede salir y punto final. Pero, es que no sé. Y además, el nombre del progresismo y siendo supuestamente de izquierdas, ¿no? O sea, eso sí, lo que dije en el anterior vídeo, ¿no? un discurso único y una especie de cárcel, no, pero en multicolores. Este es un 1984 versión cool. Ya está. Una cárcel, como bien decía Abdul Huxley, donde tú no veas los barrotes. La mejor cárcel que persistir. Eso es algo políticamente correcto y transgresor, además. Y una persona que acepta eso, pues, se siente, pues, súper rebelde y súper emancipada y etcétera, etcétera. Otra de las cosas. El énfasis que hacen en todas las luchas parciales. Dejemos de lado la lucha de clases, dejemos de lado el análisis de clases, ¿no? Luchas parciales. Fragmentémoslo todo en mil luchas, ¿no? Divide-venceras y ya está. ¿Qué? Hay algunas cosas en las que hay que tener en cuenta como puede ser, ¿no? La sostenibilidad del planeta, la cuestión de la mujer, ¿no? Contradición campo-ciudad. Sí, por supuesto, pero ¿por qué hay que dividirlas? ¿Por qué crear mil luchas si hay una lucha misma que abarca estas particularidades, estas misiones a concretar, que es la lucha comunista, lucha de clases, ¿no? Pues ¿qué es lo que hacen? Lo único que hacen es, pues eso, dividirlo, la táctica del dividir-venceras y así no nos unimos. Porque yo lucho, no, yo lucho en este ámbito, la ecología, demás, demás, yo, esto es la cuestión de la mujer, tal, tal, pero bueno, ocurre lo que ocurre, la mente, la desunión generalizada y el capital influenciando sobre todo las luchas parciales porque es mucho más controlar cuando están divididas estas luchas, ejercer influencia individualista, ¿no? en estas luchas parciales y fuera. Y bueno, el que ha hecho esto, todo esto, es este gobierno porque con el gobierno del PP estas luchas parciales no tenían tanta fuerza, ahora mismo lo vemos que es lo que han hecho, ¿no? Otra de las cosas, también, las falsas promesas. Yo tengo una grabada, es que no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, las protestas por la detención de Pablo Hasel, por ejemplo. Salieron, porque claro, hubo gente a la calle, protestas de Pablo Hasel, protestas por su detención y demás, y demás, que bueno, es indiferente si uno está de acuerdo con lo que dice Pablo Hasel y demás, pero lo que quiero decir aquí es, viendo toda la movilización que hubo y cómo salió la gente, ¿no? y los disturbios que hubo y demás, salieron casi todos los partidos de izquierdas, es decir, vamos a derogar la ley Mordaza, a quitar que un rapero pueda entrar en la cárcel por injurias a la corona, etc, etc, ¿no? Se ha hecho algo, se ha derogado la ley Mordaza, porque la ley Mordaza está ahí, está ahí, y no han quitado absolutamente nada, acerca de las injurias a la corona, etc, 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 no lo han hecho, pero en ese momento salió, salió Podemos, salieron los partidos independentistas, está el artículo firmado por ellos, si no me acuerdo, fueron Podemos, Bildu, RC, esos, BNG, esos me acuerdo, es que estoy convencidísimo que fueron esos, el PSOE no creo que lo firmó, pero, están ahí, esa izquierda, y bueno, y la otra mitad del gobierno es coalición, ahí está su firma, se ha derogado algo, aparte que el PSOE ya dijo también, prometió vamos a derogar la ley Mordaza, ¿no? porque era una ley restrictiva para los derechos de los ciudadanos, ahí sigue, el gobierno más progresista de la historia, claro que sí, luego, la mala manía, de tachar a toda la gente que proteste contra este gobierno de fascistas, de ultraderechistas y demás, está volviendo ahora con los transportistas, todos, yo he hecho prácticas en una empresa de transporte, yo he hecho, sé perfectamente, algo sé acerca del mundo de los transportistas, ¿de acuerdo? o sea, y vamos a pensar realmente que todos los transportistas somos fachas, pero, por favor, o sea, os vais a pegar un batacazo en las elecciones, ¿qué hay gente de Vox dentro de los transportistas? pues claro que sí, es el tercer partido más votado, tiene gente dentro de su electorado, claro que sí, todos los transportistas, todos, todos, o sea, yo conozco, yo personalmente conozco dos transportistas, y los dos, o sea, los dos, son abertzales, para la gente que no sepa, independentistas, ¿vale? bueno, entre comillas, sí, bueno, que votan a Bildu, vamos, son fachas, fachas en el término de Vox y demás, como les califican, ¿no? o sea, a ver, la gente, y seguramente, habrá gente, camioneros que han votado durante estos años a Podemos, y demás, que hay algunos que votan a Vox, y que está haciendo mucho ruido, que sí, ¿y qué? ¿y qué? o se les va a pedir a los transportistas que trabajen perdiendo dinero, ¿quién va a perder dinero trabajando, ¿no? para eso no se trabaja, o sea, es, no sé, yo lo entiendo y además, en vez de coger y hablar con ellos, sentarse con ellos, hablar con todos los agentes, y no simplemente con el sindicato mayoritario y los transportistas, sino que con todos, voy a hacer eso, no sé, les llaman ultraderechistas, boicotadores, saboteadores, etc, 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 y no se piensa mover nada, nada, ni con los hidrocarburos, ni nada, 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 y lo que ocurre es que el pueblo trabajador sufre el desabastecimiento, y luego se reían de Venezuela y se reían de Cuba, ¿no? y ahora mismo, yo, he ido a la compra, y veo, eso, paneles vacíos, y dicen, qué bien, qué bien, claro que sí, da gusto vivir en España, en la Europa Occidental, capitalismo, ¿no? gobierno más progresista de la historia, claro que sí, entonces, ¿cuál es el peligro de todo esto? El peligro de todo esto realmente, es que, está siendo un fracaso este gobierno, lo está siendo, y la gente se está frustrando, y sobre todo, están allanando el camino a la derecha, a una victoria electoral de la derecha, pero, bueno, va a ganar la derecha, es que no os quepa ni la menor duda, en ciertas elecciones va a ganar el PP, es que no os quepa ni la menor duda, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ese fracaso, de este gobierno, ¿de acuerdo? Lo van a vender, como el fracaso de la izquierda, o, los que tienen, me malababa dirían, el fracaso del socialismo, socialismo empobrecedor, la izquierda lleva siempre la inestabilidad política, y económica, y el fracaso, estatal, y de un país, ese es el peligro, ese es el peligro, y luego la gente que realmente, somos comunistas, y no Alberto Garzón, o Yolanda Díaz, la gente que somos verdaderamente comunistas, tenemos que combatir a diario, todos estos postulados, y todas estas mentiras, por eso es muy importante dejar claro, que este gobierno, no es un gobierno progresista, que el capital necesitaba, a la izquierda, para imponer estas medidas, y, bueno, aumentar, bueno, concentrar los capitales, lo hemos visto con la banca, que prácticamente en 2008, 2010, 2008, había alrededor, más de 30 bancos en España, actualmente, son menos de 15, concentración del capital bancario, hemos visto, con la ley Mordaza, como ciertos derechos de los ciudadanos, se han coartado, hemos visto, todo hemos visto, con el campo, que es lo que ha pasado, todo eso, era necesario para el capital, ahora bien, si lo realiza la derecha, es muy cantoso, pues lo hace la izquierda, lo hace el gobierno, más progresista de la historia, para que de esa manera, no sea un tío, con un chaleco reflectante, que diga, yo te voy a joder, no, sea, un camaleón, de acuerdo, una persona, que no lo ves venir, que te la clave, para que nos entendamos, todos, y para que no entendáis, y no hace falta tener, ideas sobre el socialismo, el sismonialismo, no, es que simplemente es observar, lo que está realizando este gobierno, el nombre de qué, y para qué, y a quién beneficia, por supuesto, y a quién beneficia, el derecho, reforma laboral, la subida del salario mínimo, la huelga de los transportistas, el política exterior, es que todo, es que todo, cagada, cagada y cagada, todo, y lo van a vender, como el fracaso, del progresismo, y de la izquierda, eso es lo malo, de todo esto, entonces, bueno, ya para acabar, quiero decir, pues bueno, realmente yo, estoy muy disgustado, con todo esto, porque sé, perfectamente, lo que va a venir, van a venir años muy duros, la derecha, va a consolidar, todas estas medidas, o si no, las fases más reaccionarias aún, ya lo veremos, y el pueblo trabajador, pues, como siempre, a aguantar el chaparrón, que le va a caer, y como se dice literalmente, al levantar el país, es que, va a ser así, porque este no progresista, demostrando que es, que, que bueno, que Rosa Usenburgo, tenía razón, cuando decía, que el reformismo, deviene directamente, o inevitablemente, en frustración, así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like al vídeo, comentad el vídeo, dejadme vuestras impresiones, acerca de que creéis, sobre este gobierno, super progresista, suscribiros, si no lo habéis hecho ya, recordad que en la descripción del vídeo, tenéis el enlace de Paypal, por si queréis donar, y ayudar al canal, que a mí me va a ayudar, personalmente muchísimo, y para que de esta manera, podamos ofreceros, mejor calidad, mejor contenido, y demás, y bueno, y seguirme en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario, pues, esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo, salud camaradas. ¡Gracias!